Anda, acércate al 2. WKACU Televisión San Juan, Puerto Rico. El primero es el 2. Transmite WKACU Televisión San Juan, Puerto Rico. El primero es el 2. Transmite WKACU Televisión San Juan, Puerto Rico. El primero sigue siendo el 2. Para los enamorados, el primero es el 2. Feliz día, les desea Telemundo. A los padres en su día, paz y tranquilidad, les desea Telemundo. Telemundo saluda a Puerto Rico en el día de su descubrimiento. ¡Vaya! En un día como hoy, damos gracias. Telemundo les desea un feliz año nuevo. Te damos las gracias por un año más con nosotros. Hace 25 años, un grupo dedicado de puertorriqueños empezaron a forjar un sueño. Pacientemente, y en la medida precisa, fueron juntando esfuerzos. Albergando esperanzas, uniendo sus aspiraciones con largas horas de duro esfuerzo. Hasta llegar el momento en que el calor de sus manos dio vida a su sueño. Este es sólo el comienzo de una larga jornada. El símbolo de los primeros y futuros aniversarios. Telemundo, celebrando con ustedes nuestro aniversario de plato. Esta es WKAQ TV, San Juan, Puerto Rico.